Ok, probando, probando, probando. También debería estar bien. Sí, yo creo que está muy bien. ¿Cuántos frames? Podemos bajarle un poquito las gráficas. ¿Por si acaso para tener 60? Eh, I guess. ¿Mejor? Sí, mejor. No está tan bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Twitch.tv David 7x. Ok. Y listo. Ok. Una vez más probando el sonido. No debo hacer eso con la botella. No debo hacer eso con la botella. No debo hacer eso con la botella. Ok. Ok. Mejor. Espero que esté mejor. Allá hay otro zombie. No debo hacer eso con la botella. 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 No debo hacer eso. que crouch en make yourself hard to spot ok pero no es hay que mantenerlo presionado aunque ella no pero yo creo matar aunque no sueltan luz por lo que por lo que creo no sueltan luz entonces ok ok boomer igual vamos a matarlo que coño no creo que se me vaya a romper el arma espero que no al menos pero son un poco algunas que son más rápidos nada mal l y b y jay para ok aquí se corre igual que en el de las topos hey oh hola Coño, se tarda tanto Para buscar cosas No da tiempo de nada entonces Ok, so Snack y painkillers Ok No hay más nada, ¿verdad? Aquí Dios mío, ¿cuánta gente está haciendo stream hoy? No hay más nada Dando cuenta que esto es un juego difícil de hacer stream No se puede buscar cosas por acá Hola, llegué yo Man, ¿quién puede decirme qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay más de ellos aquí Ok, así que aquí podemos agarrar cositas Balas No necesito balas Necesito un arma primero En realidad Ah, mira Sí, 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 sí Supply locker Ok, estos son Ok, hay mucha información acá Ya va, ya va Ok Estos son Esta es mi crew Estos son mis Eventos Ok Ok Ok, hay mucha información Anyway, tengo Hola, come with me and watch my back Ok, no, no voy a Cheer Good stuff, man Ok, so tengo que ir a la watchtower Ok, es esta En serio Servir de área Ah mira, ve, ahí hay uno Ok Hay un vehículo Industrial supply store Ok, podemos La pregunta es El palo que tengo se rompe Pregunta seria ¿Y por qué esto se buggeó? ¿Por qué se buggeó así? Ok, ok Boomer So, vamos a matar este Wow Ok Es para acá, señor Ok Eso quiere decir que Se me está acabando O no sé ¿Quieres saber lo que me preocupa? Están estableciendo una infirmia Como, ¿por qué no están llevando a estas personas a un hospital o algo? No lo sé, hombre La situación es bastante maldita ¿Pero piensas? ¿Qué es lo siguiente? ¿Razor wire? ¿Towards guardias? No es una mala idea, en realidad Necesitamos hacer cosas seguros Aquí Ok Hola Ok, subió a nivel 2 De pelea Ok, ok, ok Y este se buggeó Dios mío, ¿cuántos bugs hay en esta mierda? Se supone que este es la parte Este es el juego remasterizado Y pues una mierda Se lo pasó por el culo Lo remasterizado Ok, no hay nada Se puede guardar algunas cosas Pero ni más nada Y se está escuchando un mierdero de zombies allá adentro No sé si quiero pasar Y al parecer el palo no se rompe Eso es bueno Lo azul Sería mi Hostia puta ¿Cuántos hay aquí? Ya va, ya va, ya va No, no, no No, no, no Ya va, ya va Ya va Ok, ok Casi me estaban matando Creo que necesito Creo que necesito Ah, hostia Coño, mejor Una cheetah Y bueno Ahora, ¿cómo coño cambio de Aspirina? Aspirina Snack Painkillers Aquí Pero, ¿cómo? ¿Qué? Ok A ver Solos, solos No, ya los matamos a todos Había un coñazo de gente aquí Y esta chamba se rompe ¿O sí se rompe? Eso es lo que no entiendo Este es el mapa Ok, muy bien Ok, Boomer Este Esto se parece demasiado De Last of Us O sea Eh ¿Qué? No Me estaba comiendo algo Pero Y esta es para apuntar Pero no tengo un arma Oh, aquí Aquí, aquí, aquí Ok Este es el palo Que estaba llevando Supongo Cardio Estos son todos mis niveles Leadership Powerhouse Shooting Oh, Dios mío Hay muchas cosas Muchas cositas Ok Eh Ajá Ok Entonces vamos a ¿A qué vamos a hacer Aquí, hola Pero por lo que tengo entendido No, entonces no No se acaba esto No se rompe Al parecer no se rompe Ah, no Sí Ah, no, no Ese es el peso Ok Ese es el peso Muy bien, muy bien Muy bien So Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Ya Eso está marcado El vehículo ¿Dónde nos podemos montar En el vehículo? En el vehículo En el vehículo Automotriz Loft Coño de la madre Eh Y no lo puedo abrir Con la hacha Tu puta madre ¿En serio? No lo puedo romper El puto vidrio ya Ok No importa So 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 Vamos a dónde Ok Ok Ahora Nos devolvemos No hacemos Nada que hacer ¿No? Population 5 Hmm 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 Otra vez Nos ponemos acá ¿Otra vez? ¿En serio? Es en serio De nuevo Ok Ah Es que faltaban cosas Soy subnormal Public restroom Campsite Ok Aquí Campsite Ok Y alguien Alguien está disparando Anda Muévete 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 Come on Come on 何 ¿Ah? No 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 que el próximo sería allá pero de ya vengo si no me equivoco vamos a matar a este coño su madre tu finis pero qué pasa si le doy el ebay y like no 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 hola no pero ya está ya estuvimos aquí ya estuvimos aquí exacto ok 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 vamos para allá ahora y donde se escucharon los headshots los cornshots los whatevers que que ni nada coño finalmente que podemos dejar a menos que me pueda tomar esta puedo tomar la aspirina use ok me tomé la aspirina y me llevo la jajajajajajaja ahora sí ahora sí jajajajaja ok so ok ok found nothing coño de la madre es en serio qué cagada Bueno, que falta Aquí son los gunshots Y falta revisar Toda esta cosa de aquí en la cabina Y esto Y esto de acá Survey point Pero Pero, 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 pero Vamos al current objective Vamos allá entonces A ver qué es lo que es De aquí me mato O cómo es la cosa Coño Ah no, pero no me hice nada No está nada mal Esto también se mató por ahí Estoy escuchando una cascada Un río Ah What Help the stranger Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío No, ya está Está, discúlpame F F por ti A ti ya te mordieron Y te devoraron Todo Epa Pero no dispares Cuidado Leadership Leadership 2 Ok De verdad que De verdad que el juego Tiene Oh Una mierda Que va De verdad El juego tiene muchos Books Supuestamente es un Remasterizado Y creo que la cagaron Más Ajá Y de dónde vienen De dónde Vienen También Eso se movió Ah coño Me gasté toda la estamina Ok Eh ¿A quién le estás disparando? Ah mira Vea Allá están Coño 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 So Is it This bad Everywhere Man A hope Not We've gotten Some survivors Back at the Ranger Station That seems To know What's Going On But We didn't Have Time For Orientation Well Then Let's Get The Back There Love The Idea Pero nos hicimos un poco voluntariado para revisar un par de otros lugares para los sobrevivientes primero. Pensadlo como payback por el tiempo que nos voluntarió para la corrupción de los bulles en Pamplona. Ok, entonces. ¿Quieres un punto de vista de tanque o no? ¿De dónde viene? Me y un par de gente de la unidad llegaron a hacer algo de pesca. ¿Estás en el ejército? No te pierdas mucho, ¿no? En todos modos, nos fuimos de vuelta cuando los psicos nos despejaron de nada. ¿Qué pasó? ¿Ves? ¿Ves a Coltner Strand? Hacemos la matanza. Dios mío, pero qué carácter. Ok, vienes conmigo, ¿no? ¿O te vas a quedar? Ok, no. ¿A dónde hay que ir? Hay que... Hay que ir para acá. Vamos al public restroom. No hay más cositas acá que buscar. Ok. Ok, boomer. No puedo subir de acá. Ah, coño, me gasté todo el stamina otra vez. Ha 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 ha. Hmm, hmm. Aquí quedan otros más Y no tengo casi estamina ¿Cuántas balas me quedan? ¿Me quedan? Ups Uuuu No, no, no Toma, toma, toma ¿Y qué hago con el...? Ya va, ya va Ajá, ya puedo entrar aquí Ah Oh Oh, eso me gustó Eso me gustó Oh Maya Torres La tina donde vaya Eh, ok Saving Creo que eso lo hace la movida cuando está en el piso Aquí So No hay más nada que checar Bueno, hay que checar la... ¿El techo se puede checar? Hostia Sí Muy bien, muy bien Respira, chavales, respira Respira sin problema Ok 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 Boomerazo Y ahí sí me dio un coñazo Sí me bajé un poco la vida Puta mierda Eh... Ok, aquí sí hay algo A ver qué tal Vamos a dejar esto No lo puedo dejar Destroy Equip No Tengo que destruirlo No lo puedo dejar ahí dentro Bueno Eh... Bueno, vamos a dejar esto Lo destruí Y se destruye muy rápido en realidad Qué fuerte Y esto ya se me está acabando So Vamos a equiparnos esto primero Y... Y bueno Vemos qué tal entonces Ok, 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 ok Esto es pura mierda Y... ¿Cómo se escucha la música, por cierto? No sé, se escucha muy mamadísima Para ver Ah... Creo que está bien Ok 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 Boomer La calidad Una mierda totalmente Pero bueno Ah, no No, pero ya van Es aquí la cosa ¿A dónde tengo que ir, pues? Eh... Ok Boomer Tengo que ir por acá Vamos a ir Está riquita Eh... No puedo subir por acá, ¿verdad? Yo creo que no No, 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 no Coño, pero Terminalo No joda Ay Ay, no, 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 no No, no, no Tu puta madre Tengo que ir No, 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 no No, no, no No, no 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 me gusta hacer eso ya valió verga valió pinche verga way valió pinche verga me puedo equipar esto sí 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 no pero tu puta madre ok quita 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 quito de quito de coño qué vamos a buscar que hay ok boomer que tengo los snacks no sé si comerme un snack el snack es para la estamina o qué coño porque no me hizo nada vamos a hacernos en killer eso sí está ayudando a burda ok cura me curó todo qué fuerte wow eso es muy fuerte ok show aquí está listo porque no resources nothing left nothing left qué raro cabina vamos para acá primero campsite a ver qué hay por allá a ver qué pinches vergas hay güey cardio nivel 3 ok que creo que creo que creo que no pinches mames qué ok 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 ya deja deja que respire deja que respire respira amigos respira porque está respirando ya vamos a ver qué hay por acá al parecer sí amigo al parecer sí que hizo una mochila no hay que esto flers y ok tengo más cosas para la y esto ya lo puede destruir en 11 ok destruir la mochila vieja y ahora tengo esto me parece muy bueno este ok vamos 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 para acá ya no queda más nada y aquí quedan unas cositas que gesto todavía queda gasolina como lo top ok otra mochila no aparte es modo y esto es farcracker son de noices a creer y fue creado en la tensión no like y hola la cosa es esta cosa acá ok, ok, respira muchachos, respira ok, queda otra cabina nothing left, nothing left queda esta pero también quedan los baños porque, ah mira, es que queda otra cama maldita sea, en serio ok ok no, no, no ok ok aquí podría dejar algunas cosas podría dejar el el molotov hola murieron que fuerte ya se murieron pa'l coño ya se murieron pa' la verga pero ve eso o sea como coño pudieron sobrevivir esa mierda ay lo mataron lo mataron lo mataron f f f f e fica tú estás muerto tú estás muerto por coño ya f f por ti Ok, escapar Vamos a escapar Para la verga, wey Para la chingada, wey Aquí no Ah, sí, 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 sí Pero me falta No sé si equiparme ¿Cuánto me quedan? Me quedan dos balas Esta Tarda la vida en cargar Qué fuerte Supply locker No, una mierda Yo ya tengo hambre Ok, creo que no hay más nada acá Ok, ok Tú estás muerto para la verga, hermano Quiero ir primero acá Valió verga, wey No No sé por qué me dice que no está Chequeado todo Sí, supuestamente chequeé todo ¿Cuál es? A la verga, wey No mames, no mames Ok 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 Creo que no debe utilizar el painkiller Eh, ¿y por qué? ¿Y por qué no puedo hacer nada acá? No Nunca pisco Nunca pisco Porque Ya va Espérate Ay, no, 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 no Ok So Acaso hay algo más acá No entiendo qué más puede haber No debería haber más nada Esto no tiene sentido ¿Por qué? Ya debería estar chequeada este lugar No Ay La verga, wey Ok ¿Y no puedo subir por acá? No ¿No puedo abrir esto? No Ok Whatever No puedo hacer más nada So Vámonos Ay, ya, ya Estamos en tiempo real F por ti, mano Eh Ok So Vamos primero Primero, primero Acá O acá Hmm Oh Ok Pero ¿Será que Sabes qué? Primero voy para acá Y Y Vemos qué hay Qué hay por allá Y después No, sí, ya lo revisé ¿Esto funciona o cómo es la cosa? Hmm Al parecer sí funciona Ah Hmm Interesante Ok No Ya, qué coño F Ok Whatever A ver, es que me voy a darlo igual So A la verga Coño Ok So Esto todavía Esto todavía le queda Pero Prefiero dejar esto La itinería Nighttime No sé No sé si dejaré esto Hmm ¿Qué hago? Ok Mamate un huevo Vamos a dejar entonces Esto ¿Qué coño? Ya Valió verga Wey No mames Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Valió Pinches Vergas Más snacks Todavía no entiendo Para qué sirven Los snacks Creo que es más Para la estamina Si no me equivoco Eh Quiero ir allá A ver qué tal Al río Al pinche río Ajá Ay Hola Valiste Verga Wey Oh Y podemos utilizar Las balsas No, ¿verdad? No No podemos hacer Kayak Ok Valió verga También No mames Ok Y Ok Ok Y acá Ok Ok Whatever, nos vamos para acá Ok, yo creo que ya podemos seguir Ya a la otra parte Espera que Este señor Se está haciendo de noche Esto tiene ciclo de día y noche Qué fuerte Ok Ok Ojo, subí a nivel En fighting Ya, primero que todo Se está haciendo de noche No podemos dormir acá, supongo Ya está un gordito zombie No quiero tener nada que ver Con ese gordito zombie Ok, so Nos vamos para acá Y acá, ok Pregunta seria No se puede dormir Me gustaría saber si se podría dormir No, no, F Ok, bueno, al menos de noche nos podemos ir Oye, ¿sabes qué? Ya va, espérate, ¿qué es esto? Está hurt Ok, está hurt Te felicito que esté hurt Switch to Puedo cambiar ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Puedo cambiar de personaje Me encanta ¡Qué de pinga Y tengo Y tengo diferente inventario ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Improved Powerhouse Powerhouse Water tower ¡Qué fuerte! Me encanta Con los bugs y todo Pero Mira No están mal las mecánicas Al menos So Nos vamos para la mierda Ah, no, espérate Hay un campsite aquí A ver si podemos llegar al campsite Y nos vamos Tranquilitos Tranquilitos Y bonitos Ok Ok, ok, ok Hay un Hay un coñazo de zombies Hay un coñazo de zombies Ok 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 No, su puta madre No, coño No, bueno, no Chao, chao, chao Chao, me voy Me voy Corro Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Hay alguien en el otro lado. Así que has robado un hombre muerto. ¿Y esperas que los amigos nos ayuden? Pero él dijo que son amigos. Quiero decir, quizás no les gustó el hombre. ¿Papá? ¿Papá, estás ahí? Oh, mierda. Uh, ¿hello? ¿Puedes escucharme? Escucha, estamos aquí en Mount Tanner. Mi amigo necesita atención médica. ¿Puedes ayudarnos? ¿Puedes ir a Spencers Mill? Algunos de nosotros estamos en la iglesia. Si tu amigo no vea demasiado, te dejamos. La iglesia en Spencers Mill. Estamos en camino. ¿Puedes intentar no ver demasiado? Ok. Whatever. Ok, vamos a Spencers Mill. Supongo que... Coño, coño. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Ok, la webcam. Ok, creo que así está bien. Ok. Remember to fill your gas tank and your stomach tank at Bronto Gas. Ok. Ok, Boomer. Ok. So, todas estas cositas ya están listas. El public restroom. Por alguna puta razón está bugeado. No entiendo por qué. Survey point. Nothing left. Y hay un carro que no puedo utilizar, lamentablemente. Anyway. Eh... ¿Qué era lo otro? Vámonos acá, entonces. Sí, 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 sí. Ya, no me importa esconderme para la puta mierda y... y ya. No importa. No. No te pierdas. No. No. Ay, la puta, la puta, la puta. No. Ven, ayúdame, ven, ayúdame, ven, ayúdame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tómate una, tómate una. Tómate una, tómate una. Tú eres marisco. Me están en este... Me están persiguiendo, ¿no? ¡Su puta madre! Ya va Ok, ¿sabes qué? Hay mucho, yo solo voy a correr y ya Whatever No, vale, su puta madre ya Muérete por coño Muérete la mierda Ok Ok Toma un respiro, toma un respiro Ok Los snacks ¿Para qué son los snacks? Ah, sí, te sube la stamina mucho más rápido Ok Ok, ok, Boomer Ok, gente So, pasamos esto Hola Oli Ok So, ¿será que bajamos acá? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? Ok Si hay muchos zombies en realidad Pero no es la única manera Ok Creo que también acá Oh, 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 oli Ok Ok Esto está empezando a complicar ¿Para dónde coño voy? ¿Será que corro? Ok Voy a correr No, 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 no Aquí no hay nada No, 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 no No, no 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 Su puta madre No Ok Siento que se va a morir Lo que me di cuenta Es que no hay Bueno, a ver Protagonista No tengo nada 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 A mí creo que la que elegí Se puede morir Pero el protagonista No se puede morir O sea O capaz sí ¿Quién sabe? No, no, no Su puta madre Come on Estoy quedando sin estamina Estoy quedando sin estamina No 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 Tú puedes La van a matar La van a matar Ayúdeme Coño de su madre Que respira Ok 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 So Podemos subir por acá No, ¿verdad? Ah, sí Ok Yo creo que esto No es posible No, no, no Estoy buggeando el juego Estoy haciendo el exploit Al juego Ok Eh ¿Qué? ¿Y cómo subo de esta mierda? ¿Por acá? No puedo Ok Eh Bueno Vamos a regresarnos O sea Pasé por acá Por una mierda Por nada Vine para acá Para una mierda Para una mierda Y aquí hay otro más Ajá Mátalo 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 Eso Ok 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 Ah Pero es que tengo Tengo No sabía que tenía arma Si soy huevón Porque no sabía que tenía arma Eh Toma 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 No, tu puta madre Su puta madre Ya se está rompiendo El hacha Y Ajá Sí Sí, sí, sí Vamos a subir Eso Dios mío Deja de repetir Las mismas frases Una y otra vez Ok 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 Vamos a subir Eh ¿Qué pasó ahí? ¿Te caíste? Bien Respira Respira Ok Ok Ya escapamos Ok Lo mejor es que los agarren ¿Y dónde los puedo agarrar? Pregunta seria No, 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 no Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Agárrenlo Wow Tanto Tanto tiempo Ok Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué, 12, 13 días hace? A primera vez Fue solo historias En la noticia Rando mauling Violent incidents En hospital Black helicópteros En el cielo Just Stránge ¿Qué pasó? Más Ellos intentaban mantenerlo quieto Pero eso no duró demasiado La gente lo figured Muy rápido La gente La gente Die 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 Guau Que original Aunque bueno Este es el 2013 Como el coronavirus Me encanta como la chica Ni siquiera ha preguntado Por su papá Y por qué Nosotros tenemos Este puto radio Ya va Ya va Ya va Espérate 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 No tengo nada Acá No tengo nada Sí, 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 sí Métese en el carro Métese en el carro Apúrate Ok Los controles del carro Están muy bien Está muy bien En realidad Ok No sé manejar Tú te mueres Tú te mueres Aquí no hay más nada No, al parecer no hay más nada Así que Que revisar So Guau Ok Ok Aquí sí hay que revisar Algo Ok Todo el carro Está lleno de sangre Sí, sí Venga ¿Qué pasó? Dale Door attack Hostia puta Ok Vamos a bajarnos acá Ya veis ¿Cómo se hace un door attack? Oh Oh Puedo hacer un door attack Vente, vente, vente No Hostia puta Se montan en el carro No 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 Deja Deja Toma No joda Ok Ya no me gusta Mejor me quedo Igual Aquí No puedo cambiar De No No, no, no No te montes No te montes No te montes Eso Ok Estoy spawneando demasiado So Ya me voy Aquí no Seguro no se puede agarrar Nadie Igualmente Hay otro carro Pero Mmm No Coño De su madre De No Ok No sé cómo me lo quité Encima Pero me lo quité Encima Coño Ok Coño De la madre No No sé Qué hacer Ok Vamos a revisar esto rápido Y ya No hay una mierda Ok Muchos zombies Así que vamos rápido New location discovered Ok Si hay muchas cosas En realidad So Cúbrame 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 No me cubren Para nada Maldita sea Ok Ahora sí Cúbrame Por favor Cúbrame Qué mierda es esta Resources Staff of Extraction Break open Ok Tengo esto Hmm Ok Break open Break open Otra hacha Más balas Coño Eh Prefiero Vamos a Vamos a romper Esta hacha De una vez Agarraré esta Y así Ok Y necesito otro point killer O algo Porque Me voy a joder Como un huevón Ok So Aquí ya está todo listo Nothing left Esto está Puto Lleno de sangre Todo Ok Ok Móntense rápido Que nos vamos Pa' la verga Wey Nos vamos A la verga Wey Ok A chuparla A chuparla A chuparla Acá habrá algo Hmm 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 Este se ve Este se ve Mucho mejor estado Aunque es más Lento Hmm No Sabes qué Prefiero la camioneta Hmm Hmm Ok Muertos Todos Muertos Vamos a pasar por el túnel Ah mira Hay otra camioneta Será la misma Yo creo que sí es la misma A ver si no hay nada acá Ok Pero está tan ovecita Está llena de sangre Así que es mejor Así que es mucho mejor Hmm Será igual Yo creo que es hasta Hasta más rápido Mira ¿Qué pasó? Trust lost Reckless driving ¿Por qué? No Yo no quería eso Ok Creo que el juego está cargando Porque va como el culo ahora Ahí Pero si no lo matamos Lo encontramos muerto ¿Qué crees que? Ok Hmm Hay muchos zombies No sé si Están habiendo muchos zombies Eh Tú te mueres Uh Muerto Muerto No 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 Su puta madre No 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 Dale Oh No sé si Habrán cosas acá Ok Ok Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Oh Ajá Pero cúbrame 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 Mientras yo busco acá Ok Coño de su madre Ya va Eh Snacks Oh Puedo buscar acá Ok Nos están rodeando en esta mierda Nos están puto rodeando Ok Tú te puedes encargar de eso ¿Por qué no puedo buscar esto? Necesito buscar Ah Aquí Ok Ok Boomer Wow 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 Oh Una mierda Otra mierda más Prefiero llevarme esto Y Los snacks No creo que ni siquiera valen la pena Sinceramente Eh Oh No, no, no Ok Whatever Ok Aquí ya está todo listo O faltan cosas Creo que no debía hacer eso Y todos Todos hacemos eso No hay más cosas que revisar Pregunta Cierra la puerta Cierra la puerta Ay la puta Que te parió Eh ¿Qué más hay que revisar? No hay que revisar más nada ¿Verdad? Oh Arriba Ok 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 Pero aquí no hay una mierda No hay una puta mierda acá Es en serio Ah La verga Eh Y entonces Y entonces Porque si sale que Como si quedara algo más todavía Ahí Se están comiendo Esta Epa 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 No te mueras No te mueras No te mueras Ok Mejor vámonos Mejor vámonos Porque nos van a meter el huevo por el culo So Nos sale mejor Irnos para el coño Vamos tranquilitos Tranquilitos Y listo Epa Ok So La church ¿Dónde está la church? Where are the church? Esta camioneta se ve muy buena Vamos a ver si podemos revisar si hay algo acá Júrame 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 Cuidado Cuidado Cuidadito Puta mierda de café En serio Nah Vamos a Irnos acá Coño Pero esta doble cabina Está muy buena No sé dónde está la church Ok Muerto Ya para ver Oh Aquí está la church Ok 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 Vamos a Por acá Y después A la derecha No No, no, no Acá Eso Ok Ya aquí Vamos a estacionar Y listo Vamos Come on Come on Oli Ya llegué Hola En realidad no Está como la mierda Ok 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 Come on Oli Este Este está cabreadísimo Está cabreadísimo Oli Supply locker Che es esto Small backpack Qué es esto No Este es el mismo Small backpack Sí, es la misma mierda Eh ¿Qué es esto? Hmm Hmm La música está muy bonita Está muy Cuqui Está muerto F F F Por el papá Maten Maten a ese gordito Ok Tú tienes que morir ya Te vas a convertir y nos vas a matar a todo Hay que matarlo, de una Mh, mh Mh, mh Mh, mh Don't make it Then d iTunes Mom 미� ask you No ya no We need medicine Hey anyway You can't be sick You understand No one can be sick So thats it yeah Nice to meet you Would you prefer to be shot in the face Or kicked out on your asses No Ok look We're barely hanging on here as it is Medicine was all of the first stuff to run out We don't have any to spare for your friend I'm sorry Esa es la forma de que es ¿Qué si encuentro más? ¿Eso pagará nuestra renta? Sí, ok, claro Si puedes encontrar un lugar para obtener más medicina Te aseguro que tu amigo tenga un lugar para estar Su nombre es Ed Lo sé Si necesitas resupilar antes de ir a salir Vea el locker No se preocupa por haber hecho cosas Y necesitas cosas extra No tomes cosas que no te ganas Pero puedo dormir al menos Para que se haga de día Pero no puedo dormir Quiero que se haga de día Tu puta madre, ¿no? Porque la música está mamadísima Ok, so ¿Sí? Tengo mucha hambre, though Pero tengo que ver la configuración Porque esto va como al culo Esto va como al puto culo Alam is sad Está triste Qué mal Anyway Achievements Oh Ok Anyway, ya Vamos a cerrar esta mierda Sí Ok, así Vamos a cerrar esta mierda